A tu lado fue que me encontré, fuiste comprando con tu cuerpo mi fe. Esos besos fueron de papel, tan solo espacios de un contrato, tal vez. Y si puedes espera un poco esta vez, pronto llegará el amanecer. Escucha esta canción, más que palabras de amor, van a quemar tus labios cuando beses otros labios. Escucha esta canción, que en vez de hacerte el amor, va a encadenar tus brazos cuando veas que me voy. Escucha esta canción. Sin descanso me quedé con ser, con el recuerdo de un abrazo de tu piel. No es la vida que yo imaginé, estoy temblando entre tus brazos porque sé. Que el brillo de tus ojos es por él, lo que ves es lo que queda de los tres. Escucha esta canción, más que palabras de amor, van a quemar tus labios cuando beses otros labios. Escucha esta canción, que en vez de hacerte el amor, va a encadenar tus brazos cuando veas que me voy. Escucha esta canción, más que palabras de amor, van a quemar tus labios cuando beses otros labios. Escucha esta canción, más que palabras de amor, van a quemar tus labios cuando beses otros labios. Escucha esta canción, que en vez de hacerte el amor, va a encadenar tus brazos cuando veas que me voy. Escucha esta canción, más que palabras de amor, van a quemar tus labios cuando beses otros labios.